Diario de Chiapas.com, todo en un mismo sitio, presenta La encargada de la Secretaría de Turismo, Doris Pérez Solís, en compañía de los Secretarios de Turismo, se reunieron con agencias de viajes de Tuxtla Gutiérrez, para intercambiar ideas y fortalecer el sector turístico en la entidad. En ese marco, se compartieron proyectos y programas que tiene la Secretaría de Turismo, como las acciones en materia de promoción, capacitación, infraestructura de servicios, afluencia turística y visitas nacionales e internacionales. En el evento, estuvieron presentes Eliseo Maeda López, su Secretario de Promoción Turística, Anuar Vitar Simán, su Secretario de Desarrollo Turístico, Daniel Itala, Maya Gotía, Díaz, Coordinadora Técnica y delegaciones de la Sectur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!